Música 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 Gracias El 13 de abril El 13 de abril El 13 de abril nos encontramos El 25 de mayo Nos olvidamos alguna cosa más Es casi como uno miserable la banderita Muy bien, casi Y así nos vamos Chau gente, nos vemos ¡Volta! ¡Gracias! ¡¿Cómo dice? ¡Fuerte! ¡Volta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao a todos! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!